Y desde este primero de marzo, la cableoperadora argentina Cablevisión, perteneciente al grupo Clarín, retiró de su oferta de canales básicos a la multistatal Telesur, limitando al pueblo argentino en el acceso a la información y privándoles también de conocer la realidad de los pueblos de América Latina. Recordemos que esta no es la primera vez que el grupo mediático Clarín adelanta una decisión arbitraria y unilateral de este tipo. Casos como el cierre de los servicios de comunicación audiovisual AFGA y la amenaza contra la ley de medios del pasado mes de diciembre también dan cuenta del cerco informativo en el país suramericano. Cientos de mensajes de los televidentes han sido recibidos en solidaridad con nuestra multistatal y han denunciado la decisión de la cableoperadora. Telesur ha garantizado la cobertura de los sucesos que son silenciados por la mayoría de los medios privados. Nuestra multistatal mantiene convenios con más de 96 cableoperadoras y 9 estaciones de televisión abierta para garantizar el acceso oportuno a los contenidos informativos que han marcado nuestra hoja de ruta. Nuestro norte es el sur. Y hoy más que nunca, el compromiso es continuar siendo la señal informativa de América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!